¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Skin Class Estamos aquí con Israel Venimos de hacer un opening de ConfeStrike horrible así que quiero ganar aquí un poquito para depositar, clicas más viste más de cargados al pay, podéis pagar con skins un mínimo 4 euros, depositar y las critomonedas un 10% de ponos al depositar con el link en la descripción, el mejor link del mundo ¿Qué pasa campeón? ¿Qué pasa campeón? Mastodontes Piera Yo suelo depositar con critomonedas, eh Bitcoin, tú sabes lo que tengo. Sí, no? Bueno, tú tienes un par de Bitcoin chaval Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Batallas? ¿Quieres entrar alguna batallita así? Qué malvalo ordenador Le entramos al gilipollas este, le ganamos y nos vamos de aquí Quitamos el sonido Ojo, son 3 de estas, eh Pues nada, ya me empieza ganando el retrasado Pues nada, 43 euros, tío ¡Ojale! Cuidado, cuidado, eh Se vienen las risas, se vienen las risas y los jorgorios Pues creo que... ¡Ey! ¡Woo! ¡Ay, ay, ay! ¿Por cuánto ha ganado? ¡Woo! ¡Por un euro! ¡Vamos! ¡Por un euro! ¡Espectacular! Tengo ahora mismo el karma El negativo, eh Tío, estoy un poco de un juguetón Vamos a salir en una Fade Passion Y nos relajamos, eh, un poquito ¡Bum! Venga, va, que va un poco lagueado este ordenador Venga, tira, campeón, va, hostia Me estoy jugando dinero, tío ¡Ojo este! Vale, la talla Minimal wea, no valo 180 en la vida ¡Hostia, 184! ¡Hostia, pues sí! ¡Hostia, pues sí, eh, chico! Sí que vale, sí Vale, dime caja Mira, tenemos aquí todo este pocho Yo sé Animal Club, a ver cómo es Animal Club, pues yo te lo enseño Es un gato mordiendo en un bayoneta ¿Qué me quieres? Está graciosa, está guay Son skins que toque la que toque te gusta 100% vaya Y si no te gusta, es que eres atrasado Ya te lo digo yo, coño Es que eres bobo, coño Ahí estoy Vale, está pues La peor 4 euros 4 euros de 30 Hasta que me toque el profil no me voy Me he enterado, coño Ahora, ahora Vale, la guamarina, me gusta 18 euros ¿Cuál está otra? 25 En la caja vale 30 Y te la he dado reventada, eh Me he ido Dime otra Te digo otra La... 5 tool case ¿Cómo la ves? ¿Sí? La de izquierda abajo Ah, esta puta mierda 9 euros del perro este del can En... En esa gana Perro son Puff, un poco pocha la caja, eh Nos quedan 200 Deberíamos ir profi con la caja esa batalla Wow Me toca aquí poker Porque cuando hizo la mili Cuando fue ahí a Astorja Bueno, hace ya... Ya pasó bastante Ojo Me ha sido épico Me baitea, wey ¿Pero qué porcentaje tiene el cuchillo, eh? Sí, fue hace 97 años, ¿no? Cuando fue en la mini poker Sí, aquí XV, por ahí Ojo a la cardíaco, eh O sea, los cojones largos 3 euros Bueno, ya te puedes salir de esta caja Nada largo Uff, me motivo en un segundo, eh Una probi hiper bestia esta Esta graciosa, eh Mira, solo te pueden tocar hiper bestias Pero de todo tipo Puedes triunfar o puedes llorar Vamos ¿Que tiene pinta de que? Vamos Google Chrome Star Trek Pozo, eh Ganas seguro, eh Minimalware Pozo 22 Recuperamos Mi primo Primo mío que tengo yo Prima Irene Párate ahí Hija de puta, esta sí que es estampada 7 euros Abrimos otra Tiene que tocarme ahí algo ya épico Uff En web Worm Uff 14 Y me acabo de dejar aquí lo más grande Ojo esta Battlescarre, tío Que mierda 24 Pensaba que costaba mucho más Batalla Nadie quiere entrar aquí, tío Ojo, 450 Mala batalla de 70, eh Y acá más están para ahí La de Dios La de mi prima Irene Ya puede tocar Un por 2 ya Cuidado No sé cómo funciona este juego, ¿no? Venga, pum 60% A ver Yo soy bueno en los Fugrades Las cajas, pues, bueno Es un poco suerte, ¿no? Pero aquí los Fugrades Como te estás dando cuenta ¡Madre! ¡Venga, hombre! ¡Vete a tomar por culo! ¡Dámela! No te la ha dado ¡Madre mía, tú! No te la ha dado por nada, eh ¡Madre mía la que me acaba de hacer! Hostia, Olín Hay que ser hijo de gran puta, eh Olín No, medio loco Está espectacular Eso es el de loco, sí Acaba de tocar aquí ¡Con 2 cojones! Bueno, pues ya te puede tocar ya, eh ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡He visto que va a tocar a la izquierda! ¡Vamos! Vale, 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 vale Me gusta, me gusta, me gusta ¿Qué cojones más grandes tengo, chaval? Ya, por un momento me he cojonado yo, eh Bueno, es que estás aquí Hay que disfrutar, ¿o no, mi niño? Hombre, me gusta, me gusta, me gusta ¿Y esto qué? ¡Con 2 cojones! ¿Y esto qué? ¡Ahora lo entré! ¡De verdad! ¡Estáis cagados! ¡Estáis cagados, chicos! ¡Estáis cagados! ¡Es que un dragón! Vaya, se acaba de detrás Esto me acabo de marcar ¿Por qué es eso tan bueno, Israel? No lo sé, tío Pero se te ha ido mucho, eh Tengo la tulecha Muy grande, eh Yo incluso me hubiera dado a la derecha, eh Una Chiang Lu Madre mía, Chiang Lu Un por diez Un por veinte Izquierda Y me toca ¿Se imagina? Eh, si me toca, te la doy Me sirve Se pasa a muerte, eh Veinticuatro nos queda Nos da para la vuelta ¡Ojo a la caja! Dos Star Trek Aún estoy flipando con el lugar de que acabamos de hacer, eh Vamos, profit de cien euros Tampoco te calientes, eh Vale, ya se los toman ¿Esto es pozo? Esto está bien, eh Ocho euros Dios Un por veinte a la derecha te toca, seguro Ya que hemos ganado esta Estoy haciendo estas locuras Si me toca, sonrisas ¡Va bien! ¡Frénate! Se pasa aquí Como te dije antes, aquí Casi, eh Joder, y esto que hacemos ahora, eh Y va bien, y va bien Hostias, la Amphibious, eh Qué pedazo de guantes Vale, sacarnos estos guantes, eh Sí, pero cuidado, que guan es perder todo, también, eh Es perder todo, pero estos guantes son cremita, eh Estos guantes son espectaculares A ver, ¿dónde acaba de tocar ahora? Acaba de tocar aquí Repite derecha, ¿no? Yo creo que sí, tío Nada, que va Con este boletito ya te toca regalito Por favor, eh Con este boletito Vale, vale, vale Me sirve Estaba claro que iba a repetir por ahí, eh Qué guantes más épicos Nunca los he tenido, eh ¿No? Oye, qué fácil Qué fácil, qué sencillo Últimamente jugar en el Sinklab, de verdad ¿Soy yo lo bueno? O la página Es fácil No como en Valve Tú decides Nada, es que es increíble Acabamos de venir de Valve De estampar Vengo aquí Duplico Me saco aquí Bueno, duplico, a ver ¿Cuánto valían? 700, ¿no? 700, sí No, 200 pavos Hacemos el vídeo Lo pasamos, chachi ¿Una caja de 2 euros? ¡Ojo! 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 ¡Nada! Estaba ahí tirado de 3, eh Ojo, 2 euros Ojo, que nos podemos sacar aquí cositas Ojo, eh 24 No está mal, eh La sorteo No, porque ahora te toca Le hace un por 10 Te toca y ya está Mira qué más quiere No, la verdad que no Oye, ¿y con esto qué podemos hacer? Solo por curiosidad, por verlo, eh Buah, buah, buah Puede hacer muchas cosas, claro ¡Oh! Y esta cosita de aquí Madre, es fácil, en verdad, eh Sí, bueno, antes también irle pa' lo arte ¡Oh! ¡Cuántas cosas, Israel! ¡Oh! 1700 clonchos Lo intentamos Nada, es jugar a ser dios, ¿no? Un poquito ¿Jugar a sacarte la tula? Título del vídeo Los guantes más caros de Skingla Esto es ir de sobrao 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 Si os hago clic Teniéndolas de perder Eso es ir de retrasado, gente No lo hagáis De verdad De hecho, me voy a quedar así, ¿no? Voy a por estos Yo lo que repite, eh ¿Tú crees? No sé dónde toco ahora No me acuerdo Aquí ¡Puf! No va a tocar aquí arriba Es imposible, ¿verdad? Voy con todo Voy con todo Yo voy contigo, eh Es que los anfibios son la hostia también, eh Y se ven mejor Es que la gente ya está acostumbrada a locuras, tío Me estoy poniendo nervioso Ayúdame Algo que tengo aquí, coño A ver Son filtistes los anfibios Y los otros son para telescarre O sea, había Uff Es un poco rana la jugada Joder Pero os digo Ahora que ir así, ¿no? A la derecha A la izquierda Es que la izquierda da miedo esta, ¿no? Es que da mucho miedo Pero es que cuidado Las dos dan miedo, eh Con dos cojones Por doscientos euros ¿Soy retrasado? Sí Pero es imposible que toque arriba o derecha Vamos, sí Pásate, 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 pásate Los tenemos Vale, 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 vale Mil euros Mil clochos, joder Mil clochos, tío Apurando, eh Apurando, macho Un portamos Retirar Eh, vengo con quinientos Te saco mil Venga Acepto Aceptamos el trade Me las han dado ya Ya Dios A ver, estaba claro que estaban un poco pochos Pero Son mil euros de guantes Pero Pero son vice Es Los mejores guantes del juego, literalmente, ¿no? Uff Los he sacado alguna Si no son los mejores Yo creo que no, eh Son de lo mejor Eh, gente Me la acabo de marcar como la Coca-Cola Cero euros Aquí estoy arriba izquierda Los mejores guantes del juego Nos vemos en el siguiente vídeo Espectacular, es irracampeón Nada, mi niño De locos Eh, siguiente vídeo me deja Steam tradear el AK Así que nada Sorteo para mi gente Depositar Link en la descripción Un eurito que entráis, coño ¿Has depositado ya, eh? Sí, con el código Neidlands Ahí está Entra en el sorteo, cabrón Nos vemos Adiós Adiós